La Biblia enseña que había un hombre que estaba poseído por demonios, estaba endemoniado. Dice que lo amarraban con cadena, con soda, y él rompía la cadena, porque la fuerza que él tenía no venía de este mundo físico. Este hombre era una zozobra para la sociedad, era una zozobra para la comunidad, era un tormento totalmente. Cuando la gente lo veían, salían corriendo, porque este hombre donde llegaba causaba un desastre. La Biblia enseña que él dormía en los sepulcros, en los cementerios, en los lugares desolados, porque estaba endemoniado. Pero me llama tanto la atención, porque Dios tiene un día, Dios tiene una hora para libertar, para sanar y para romper la cadena. La Biblia enseña que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Cuando se suben en la barca, dice que se levanta una tempestad que golpeaba fuertemente la barca. Escuche esto, principio número uno. Lo que pasa es que Satanás había olfateado que Cristo iba a dar, no de visita, sino iba a ir a libertad. Un hombre que estaba atado y esclavo por el infierno. Dice que como quiera, Cristo llega a Gadara, porque el propósito de Dios no lo detiene nadie. El propósito de Dios, no hay demonio, no hay diablo que lo pueda detener. Ahora bien, yo me imagino que cuando llegan a Gadara, inmediatamente la barca se detiene. Me pongo a pensar como que Pedro se puso en pie y llegó donde estaba el endemoniado. Pero cuando Pedro llegó, el endemoniado siguió igual. Pedro no pudo libertarlo. Luego se apea a Jacobo. El demonio siguió igual porque Jacobo no lo pudo libertar. Y eran discípulos de Jesús. Pero cuando el nazareno de gloria llegó al lugar, dice que el endemoniado se puso en pie. Y le preguntó, le dijo, tú eres el hijo de Dios. Era tan fuerte la unción, era tan fuerte la gloria, que la unción que aportaba Jesús hizo que él sea libre. Jesús le hace una pregunta. Le dice, ¿cómo te llamas? Él dice, me llamo Legiones. Esta palabra Legión era que había seis mil soldados romanos, o sea, que tenía seis mil demonios dentro de él. Pero cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. La Biblia enseña que los mismos demonios le dijeron, tíranos a los cerdos, mándanos a los cerdos. Dice que Jesús reprendió los demonios y fueron a los cerdos. Era tan fuerte la fuerza demoníaca, que todos los cerdos salieron del ganado corriendo. La gente se sintió mal, diciendo, este hombre llamado Jesús vino a hacer pérdida. Vino a hacer que nosotros perdamos los cerdos. Entonces, se sentían mal con un endemoniado, pero cuando Dios liberta, también se siente mal. Siente más afecto por las cosas terrenales que por un hombre que ha recibido liberación. Cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. Yo no sé qué tú tienes. No sé si es cáncer. No sé si es sida. No sé si es quíter. No sé si es un fibromo. No sé si es un tumor. Pero cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. Dice que después de un tiempo, el hombre que estaba endemoniado, estaba en su juicio cabal. Y estaba predicando la palabra a todas las naciones. Porque cuando Cristo llega, todo tiene que cambiar. Qué lindo cuando llega Cristo. Qué lindo cuando llega Jesús. Hoy en día, ya no es el endemoniado gadareno. Es el profeta gadareno. Porque cuando llega Jesús, todo tiene que cambiar. Dios te bendiga. Y recuerda, seguimos caminando con Dios. CCD.